Hoy te resumo los Grammy 2024. Yo soy Frenesqueda, no olvides seguirme, comenzamos. De las categorías más importantes, mejor álbum urbano o más bien álbum latino, lo ganó Karol G con Mañana será bonito. Muy arrecha ella y de hecho Maluma fue el host para darle el premio a ella, entonces dos colombianos enfrente del escenario, muy icónico. No sé si la conozcan, pero nueva artista revelación la ganó Victoria Monet, ganándole a I Spice y el único pero que le pongo es que ella ya lleva un par de añitos en la industria, pero aún así creo que fue porque apenas sacó su álbum debut y shalala. Mejor dúo pop la ganó esta canción, que yo no la conocía, no sé si ustedes la conozcan. Pero bueno, mejor interpretación pop solista la ganó Miley Cyrus siendo su primer Grammy de toda su carrera, por la canción Flowers y de aquí ella estaba completamente con el shock. Y si ese era poco recibió su segundo Grammy por mejor grabación del año, igual con Flowers, ella junto a todo su equipo. Recuerden que esta categoría es todo lo que gira alrededor de una canción. Ahora bien, canción del año, la cual engloba como tal la letra en específico y como la canta el artista, la ganó Billie Eilish por What Was I Made For. Sí, la canción triste de Barbie y bueno, ella ni siquiera se lo podía creer, como siempre, porque parece que nunca se cree lo que gana. Taylor Swift no se quedó atrás y ganó mejor álbum pop por su disco Midnight, y de aquí aprovechó para anunciar su nuevo disco El Departamento de los Poetas Torturados, o algo así. Y para acabar con Broche de Oro, ella misma ganó mejor álbum del año con igual Midnight. Siendo esto su cuarta vez en ganar esta categoría la más importante de los Grammys, y bueno, ni ella se lo podía creer. Aunque ella ya está acostumbrada, o sea, eso lo finge. Ganando el récord de ser la única persona en tener estos cuatro récords de la academia. Y bueno, Lana del Rey ya se debe conseguir un equipo de seguridad, porque según sus fans, a cada rato le andan robando el premio en la categoría que está de los Grammys. Siendo otro año más que la nominan y nunca ha ganado un Grammy. Aunque aquí como ven, Taylor la animó a subirse al escenario con ella, y justo pues ella tiene una colaboración en el disco de Taylor. Ahora bien, los performance del evento hubo muchos, pero solo voy a mencionar los destacables. Billie, como ya es costumbre, solo se sentó a cantar junto con Finny a cenar el piano. Nada fuera de lo común. Pero como yo soy su fan, pues obvio la tengo que mencionar, y pues muy icónica la niña con Was I Made For. Olivia Rodrigo cantó la del vampiro chupasangre, creo que estuvo bastante bien. También, hagan que el algoritmo les arroje todas las presentaciones que les voy a decir aquí en TikTok. Este estuvo sencilla, decente, pero sangrienta. Si no estoy mal, también Olivia se quedó sentada en esta premiación porque no ganó ningún Grammy. Es destacable mencionar que Johnny Michael, una muy famosa cantante de folk en su época, salió a cantar después de varios años teniendo 80 años en este momento. Y bueno, las que yo considero las mejores presentaciones, uno fue Dua Lipa, que aunque no ganó ningún Grammy este año, Su performance estuvo épico. Ella sí es bueno. Y quien también lo hizo muy bien fue Fantasion Barino en un homenaje a Tina Turner, cantando y bailando una de las mejores canciones de la homenajeada. Y bueno, para finalizar como chisme, Killer Mike, quien ganó en esa noche 3 Grammy incluyendo mejor álbum rap, muchos dijeron como Lana que fue robado porque Travis Scott se lo merecía. Hablando de robos, bueno, en sí de la policía, al propio cantante Killer lo arrestaron horas después de haber ganado estos premios. Según por un conflicto que tuvo con el personal de los Grammy. O sea, imagínate haber ganado los mejores Grammys en tu categoría y que después de eso te arresten, o sea, icónico. Por otro lado, el esposo de Beyoncé, Jay-Z, le dieron un premio especial llamado Dr. Drew Global Impact o algo así. Por su trayectoria e impacto en el mundo de su género, recibió su premio pero justo en el escenario hizo un par de chistes y después criticó a la propia academia. Mencionando que es muy subjetivo la elección de las premiaciones donde todo se basa en métricas y las propias métricas tienden a fallar a veces, donde algunos artistas son robados y otros están en categorías que no deberían de estar. Mencionando a su esposa que justo es la mujer que tiene más Grammy de todo el mundo, pero nunca ha ganado álbum del año. Más de 30 Grammys en toda su discografía, pero de esto ninguno merecido para álbum del año. Terminando diciendo que aunque ganes o no un premio en esta noche, tú sigas adelante y eres chingón. Eso y otras cosas sarcásticas que mucha gente se quedó así de... ¿Qué? Y sí, con más de 32 Grammys, Beyoncé no cuenta con álbum del año. Aunque bien se sabe en la cultura popular que Beyoncé compra sus Grammy. O bueno, eso dicen las malas lenguas. Eso ha sido todo por hoy. Dime si me hizo falta algún dato importante y no olvides seguirme aquí y en mis otras redes. Los quiero mucho. Nos vemos en otros videos. Bye.